Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy, como es la filosofía de este programa que quiere llevar un mensaje de vida y de amor y de esperanza en Cristo Jesús a sus hogares, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Una pareja de esposos que decidió caminar en hombres y en mujeres en el retiro de Maús de la parroquia de San Rafael y que hoy son un ejemplo de vida para su hogar, para su familia y para sus hijos. Nos complace tener en el set a Darwin Antonio Barajas Pico y a Claudia Patricia Garnica Aranda. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Darwin, Claudia, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntenos, Darwin como cabeza del hogar y Claudia como su amada esposa, ¿cuál fue esa experiencia tan maravillosa? Primero, de ustedes como pareja y padre de familia que son, ¿cuántos hijos tienen? Dos. ¿Dos? Dos varones. ¿Dos varones? Uno de 20 años y uno de 10 añitos. Piedecuestanos. Piedecuestanos. De un barrio muy conocido también. Sí, de Villanueva. Uno de los barrios más antiguos del municipio de Piedecuestra. Piedecuestra. Pero qué bueno que ustedes son muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen? ¿Dos hijos ya muy pequeños o ya adultos? Uno adulto y otro ya chico todavía. Pero muy jóvenes están. Darwin, ¿cuál fue su experiencia de tener un hijo tan joven? Pues en verdad, como se dice por ahí, no son hijos planeados, pero se dio ser padres muy jóvenes. Y pues en eso de ser jóvenes es una mezcla de, como le digo, de dificultad, porque uno está en la adolescencia y toda esa cuestión. Pero gracias a Dios se pudieron sacar los hijos. Los llevan todavía adelante. Y Claudia, ¿y usted también? Su experiencia como madre a una edad muy corta, ¿cómo le pareció? Porque sigue siendo mamá, dice mi mamá, que así se casen, así la barba le llega hasta el piso, siguen conciendo los hijos, no importa la edad. Sí, señor. Pues sí, lo que él dice es muy cierto. Pues es duro porque uno todavía está joven aprendiendo, pero pues gracias a Dios ahí se fue. ¿Cuántos años llevan de casados? No, no somos casados. De convivir. De convivir. Entre noviazgo y relación llevamos 23, 24 años. Toda una experiencia de vida, ¿no? Toda, sí, sí. Toda una juventud. O sea, ustedes quemaron la tapa su juventud, su adolescencia y ahora pues gracias a Dios son padres, pues ejemplares para sus hijos y sobre todo que, como lo decía Aruna ahora, que a pesar de las dificultades siempre han estado juntos, ¿no? Sí, 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 siempre. ¿A qué se dedica? Pues yo trabajo, esto, soy empleado de joyería. Hace 15 años estoy trabajando en esta bonita, bonita labor que es esto, ser joyero. Y ahí estoy con eso, pues gracias a Dios he podido sacar a mi familia adelante. ¿Y Claudia? Actualmente trabajo, soy auxiliar de farmacia, pero mucho tiempo trabajé en lo de calzado, en zapatería, armadura, guarnición, aprendí eso. Ese arte también es muy... Piedecuesta es muy reconocida también por el que me ha alcanzado, ¿no? Hay muchas microempresas y empresas grandes aquí en el municipio que, pues, son... no son tan reconocidas a nivel nacional, pero generan mucho empleo aquí en el municipio. Sí. ¿Y esa experiencia de padres tan jóvenes, cómo les fue? Uy, dura, 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 dura porque, pues, uno, como dice por ahí, la adolescencia uno, lo único que es, son rumbas, amigos, muchas cosas que, pues, que tiene uno que quemar en esa etapa y resultarse uno con un embarazo, con un hijo, pues, la responsabilidad es muy grande. Y, sobre todo, para, digamos, en la adolescencia, los primeros que dice son los papás, son los que sufren, o sea, nuestros papás. Decía, ¿usted qué va a hacer ahora, mijo? ¿Usted qué piensa hacer? Y yo, pues, sacar adelante, pero uno joven, ¿qué hace? A esa edad, más o menos, de 19, 17 años, ser uno papá es dificilísimo. ¿Y a Claudia también? Sí, claro. Es muy difícil porque, imagínense, uno apenas está, lo que él dice, uno apenas está saliendo ahí y ya queda uno embarazado, ya, yo tenía, iba para los 18 años, apenas. Estaban muy jóvenes, los 19, 18 años y ya, el primer hijo. El primer hijo. Ustedes estaban apenas despegando cuando ella era ahí. Decidieron ser papás, pero qué bueno que, mire, Claudia y Darwin, que a pesar de su corta edad, y lo decía Darwin ahora muy claramente, vamos a hacerle frente, vamos a hacerle frente, vamos a hacerle frente, como lo que está sucediendo ahora con muchos chicos que a muy corta edad deciden ser papás, pero realmente no están formando un hogar. Terminan, son los abuelos criándolos, los chicos y los muchachos haciendo su vida normal. Bueno, esa experiencia, Darwin, como usted lo decía ahora, de ser responsable, de apoyar a su esposa también, porque eso es un trabajo de los dos, ¿no? Es un trabajo de pareja. ¿Cómo le ha ido? Pues realmente, yo clasifico mi vida como en tres partes de mi vida, ¿sí? La adolescencia que fue cuando ella resultó embarazada y uno luchaba como para estar uno ahí y pues de los 19 a los 23 años todavía seguía uno como en la adolescencia, fiestas, amigos y toda esa cuestión. Y de un momento a otro, ya de los 25, yo decidí esto, vivir juntos, ¿sí? Yo le dije, vámonos a vivir, ya quemé mi etapa de la adolescencia, lo que era amigos, todo lo que se ve en la juventud. Y de ahí para allá, pues ya yo decidí ser responsable, sin ser amigos, sin ser licor, sin ser papá, como se llama. Y apoyarla a ella en muchas situaciones y pues fue difícil, pero no imposible. Con la ayuda de Dios, todo se puede. Sí, señor, con la ayuda de Dios, nada es imposible. Y Claudia, ¿y usted? ¿Cómo le fue? Pues bien, gracias a Dios, porque 18 años, sí. 18 años, embarazada. ¿Qué le dijo su mamá? Pues ellos siempre al regaño. Pero igual lo terminan apoyando a uno siempre en todo. Eso sí, yo siempre conté con el apoyo de ellos. Todavía. Todavía, gracias a Dios. Y sí, fueron años complicados, porque lo que él dice, adaptarnos de los cambios, de pasar ya de usted de ser un joven a ser un papá responsable, ya adquirir responsabilidades, ya de trabajar juicioso, ya porque tiene una responsabilidad. Pero pues gracias a Dios se logró. Ahí vamos. O sea que siempre Dios ha estado en sus corazones, en sus hogares. Sí, sí, yo vengo, yo vengo, digamos, de una madre y un padre muy creyentes, de mi hermana con su esposo muy creyente, mi mamá es lectora en la iglesia, mi papá es nazareno, y ellos siempre han estado ahí y ellos inculcándonos. Lo que pasa era que nosotros no dejamos como entrar esa cuestión de Dios en nuestros corazones y decíamos, bueno, nosotros con tal de ir a misa, pues ya, con eso calmamos como que tal, como para mi mamá, pero de todos modos nosotros dentro de nuestro corazón. Yo siempre sentía eso, nunca fui un hombre de pegarle a una mujer ni nada, siempre la he tratado con respeto por lo que me inculcaba mi mamá y por lo espiritualmente que es mi familia. ¿Y Claudia también de la familia católica? Sí, mi mamá siempre, ella siempre, siempre nos inculcó el rosario, asistir a las eucaristías, todo eso, y mi papá también es nazareno. Entonces, nosotros también venimos de una familia. Muy católica. ¿Qué tan importante Darwin y Claudia es el ejemplo de nosotros como padres, sobre todo ahora, en estos momentos, de una sociedad de consumo impresionante, que hemos dejado de pronto a Dios como en un segundo plano, no todos, no, no, no estamos generalizando, sino muchas, sobre todo los jóvenes, no todos los jóvenes tampoco, pero sí muchos jóvenes. ¿Qué tan importante es ese ejemplo Darwin que sus papás les dieron a ustedes, de, por decirlo, decía Claudia, de hacer el santo rosario, de ir a la eucaristía, darle gracias a Dios. Entonces, ustedes hoy como padre y madre que son de dos hijos, ¿qué tan importante es el ejemplo que debemos darle a nuestros hijos? Uy, es complicado, pero es muy importante, es muy importante saber uno educar a los hijos, porque los hijos, como dicen por ahí, como decía mi mamá, los hijos en la casa son unos, pero en la calle son otros. Y ahí va donde usted, el ejemplo que usted tiene que darle a los hijos. Un ejemplo que yo le he dado a mi hijo es siempre, siempre respetar a los demás, valorarse él mismo y toda la cuestión. Y lo que yo siempre le decía al papá, esto, siempre pídale a Dios, siempre pídale a Dios cuando usted esté en alguna dificultad, pero no es solo pedirle, usted tiene que darle muchas cosas a Dios. Pero nosotros, de papá, solo era inculcar, inculcar a Dios, pero nunca le damos el espacio que Dios necesita. Claudia, y usted como madre también, porque en ocasiones las mamás son como, uno de hombres es como el bastón de la casa, y el que da las órdenes para los hijos, y los hijos en ocasiones lo ven a uno como el militar de la casa, que es el que, y mi papá se pone bravo, pero la mamá es como la ternura, el corazón. Usted con dos hijos ya, uno grande, y otro empollando ya para también ser un hombre bueno para la vida como le ha ido a usted. ¿Y qué tan importante es su ejemplo como mamá? Es muy importante hablarles mucho, dialogar mucho con ellos, aconsejarlos mucho. Que es difícil porque ellos, llega un tiempo que uno se vuelve el enemigo número uno de ellos. Háblenles de buena manera, háblenles de cualquier manera que uno les diga a ellos, pues ellos lo cogen, como les explico, mal. Porque uno dice, mi mamá, y si jode, mi mamá, si es cansona, mi mamá, esa es la palabra de ellos. Pero igual uno sigue hablándoles, explicándoles, haciéndoles entender de una u otra manera. También orando mucho porque a uno le toca en oración con ellos, porque uno solo no puede. Súper importante la oración, ¿no, Darwin? Sí, sí, eso es importante, aunque ellos no ven eso. O sea, los hijos de ahora, y yo pues ahorita que soy papá, pues ahí es el tema. Yo me imaginaba eso, mi mamá que va a orar por uno, eso. No, y mi mamá siempre, lo que mi mamá decía, hijo, yo oro por ustedes, así ustedes se hayan ido de la casa, así ustedes tengan su hogar aparte, uno ora siempre por los hijos. Y yo como que no entendía el por qué. Porque ahorita que uno es papá, uno entiende las cosas de qué hace la mamá. Entonces, como que uno sigue el camino de la mamá. Entonces, los hijos ahorita, pues ellos no ven lo que uno hace en las noches por ellos, en el día por ellos, toda la cuestión que es siempre encomendarlos a Dios, que no les vaya bien, que no se metan ahorita en las drogas, en pandillas, que eso ahorita es lo que se ve uno, se ve mucho con los jóvenes. Entonces, uno como que trata de orar mucho por ellos, aunque ellos no se dan cuenta. Y siempre tenerlos ahí con Dios y con Dios y la Virgencita ahí a toda hora. Pero qué bueno que Darwin y Claudia hayan seguido con esa tradición de sus padres, ¿no? Sí. Porque dice mi Santa Madre que las oraciones de los padres van directico a Dios. Y en ocasiones lo decía Darwin, uno se iba para la calle a abrir el mundo de consumismo, porque eso es realmente, ¿qué le ofrecen al mundo a uno? Por ejemplo, parranda, trago, ahora drogas, sexo, excesos, y uno nunca se acordaba de Dios, ¿no? No. Uno nunca se acordaba, se iba uno a parrandear y llegaba a la casa y hasta no sabía ni cómo llegaban, o muchos no saben cómo llegan a la casa y quedan y al otro día se levantan, oiga, ¿yo cómo llegué acá? Pero resulta que llegó ahí fue porque la mamita le estaba pidiendo a Dios que lo cuidara, ¿cierto? Porque, y lo decía Darwin, ahora que uno, ahora que es uno padre, comprende a los papás. Sí, por eso uno le habla, por eso yo le hablo tanto a mis hijos, ¿sí? Y no tanto a mis hijos, a mis amigos que tienen hijos y uno los ve, uno les dice, les da un consejo, ¿sí? Porque, porque si uno de verdad uno quiere a alguien, uno le da un buen consejo y lo primero que uno dice es ore, ore porque mi Dios es el que da, mi Dios es el que lo cuida a uno. Entonces, eso es lo que trata uno como decirle a la gente por los hijos, yo ore porque los hijos se van y uno queda como que en esa incógnita para dónde se fueron, con quiénes se fueron, pero las oraciones son las que los protegen a los hijos de uno. ¿Claro te honra bastante por sus hijos? ¿Con su esposo? Bueno, con él ahorita, pero antes yo siempre, ahí, yo siempre. Con él pues ahorita que ya, ya lo que él dice, ya le, 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 fue allá y aprendió y vio y entonces ya, ahí es donde va el cambio. Cuando Claudia, señores que me dicen, él dice, fue allá. Y por eso de pronto la sonrisa de Claudia, no de, no de, de burla, sino de felicidad. Sí. Porque aquí nuestro amigo Darwin, pues hizo el retiro de malos hombres, le abrió su corazón a Dios y aquí Claudia hoy lo está ratificando, vio como Dios transformó su esposo. Vio como Dios y no solo Dios, sino que Darwin le abrió ese corazón a Dios y le dijo, venga, aquí estoy. Yo siempre le estuvo tocando, pero lo decía al comienzo Darwin. Yo, fútbol, parranda, amigos y no sé, y dejaba por allá a Dios en un segundo lugar. Y hizo el retiro de hombres y hoy es un hombre nuevo, ¿no Darwin? Sí, bastante, bastante hombre nuevo. Pero, de verdad que pues, esa experiencia, me da risa porque esa experiencia fue mi hijo. Nosotros, o sea, primero fue mi hijo, nosotros lo enviamos por cosas, como dicen por ahí, por cosas del destino y por, porque como decimos nosotros, mi hijo atendió un llamado, porque eso es un llamado de Dios. O sea, eso no, es que hay para llamados, hay sí, voy a ir, porque sí, no. Eso es atender un llamado de nuestro Señor. Entonces, mi hijo aceptó y mi hijo, yo, dije, mi hijo, dice, no va por allá, eso qué pensará, que mi hijo tan rebelde, mi hijo tan así, tan así, eso ya qué. O sea, bueno, pero mandémoslo, porque mi hermana fue la de la idea con mi compadre. Y yo, bueno, allá hay un retiro, vamos y enviémoslo, eso es lo último que se puede hacer a ver si él cambia. Y pues, realmente él fue allá y cuando lo vimos fue impresionante. Créanme que fue, uff, es algo duro. ¿Y cómo se llama su hijo Darwin? David Yuan. O sea, que David fue el que llevó la luz a su hogar. David, sí. Pero qué bendición, porque lo que alcanzó a carácter a Darwin era que su hijo estaba pasando por una situación muy difícil, como la que pasa en ocasiones los muchachos. Sí, señor. Los muchachos en ocasiones, y lo decía aquí, lo decía aquí un invitado que tuvimos también, un chico, y decía, es que uno a una edad cree que es el dueño del mundo. Sí. Y cree, y lo decía Claudia ahora, y cree que los papás, todo lo que le dicen a uno, y lo decía en frases, para que uno no se valga, y uno no comprende realmente los papás, pero qué bueno que su hijo haya llevado la luz a su hogar. Y mire hoy el hombre que le entregó a Dios, dos hombres, por falta de Dios, Claudia. Y qué bendición, Darwin, verlo, que cuando uno recibe a Dios en su corazón y le abre el corazón verdaderamente a Dios, pues a uno le dan ganas hasta de llorar, y de la felicidad, porque uno como padre, al ver que un hijo, y lo decía aquí, Jorgito, buena hora, en el programa que estuvo aquí con nosotros, el anterior, él decía, Darwin decía, me decía, Hernando, para mí, como padre, es tan maravilloso sentir la presencia de Dios en mi hogar, cuando mi hijo me dice, papi, ¿qué pasa? Hoy tenemos Eucaristía, hoy tenemos formación, papi, me lleva la formación. Le decía así, y ahora que lo vi así, Darwin, así, él decía, yo dejo hacer lo que sea, yo dejo hacer lo que sea, me cambio y hágale, le dijo, vamos, porque mi hijo me está diciendo, papi, llévenme a formarme, a formarme en los caminos de Dios. No le está diciendo, papi, llévenme a la discoteca, papi, me llévenme, ahí está el paro. Pero mire que su hijo, pues gracias a Dios, porque también hubo otros ángeles que estuvieron alrededor de él, y ustedes hoy le dan gracias a Dios por eso. Claudia, y usted su experiencia al ver, primero a su hijo, ¿no? Que llegó 100% transformado, y después a este hombre que Dios se lo cambió, porque en ocasiones las mamás y las esposas son las que sufren en silencio y oran en silencio, pidiéndole también a Dios que transforme a su esposo y que transforme a sus hijos. Sí. ¿Cuál fue su experiencia al verlos? No, primeramente lo que dice la de mi hijo, esa fue la que nos marcó bastante, porque lo que decíamos con él, o sea, nosotros, bueno, sí, él va a ir allá, pero depende de él que aproveche, y si no, sale igual. Entonces, nosotros llegamos allá con el domingo, que era la Eucaristía de Recibimiento, con la expectativa de cómo iba a salir él, porque él se fue bravo, él se fue, qué mejor dicho, no lo miraba porque no quería que lo enviáramos. Y nosotros íbamos con la expectativa, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a llegar? O sea, ¿qué pasó estos días que él no estuvo? Y llegar y ver, o sea, nomás la entrada que estábamos ahí, y ya entra alabando, cantando, no, nomás eso nos llenó, mejor dicho, nosotros, bueno, dio resultado, aprovechó el tiempo. Ya finalizando, pues él da el testimonio, nos pasa a nosotros allá, y, o sea, acepta muchas cosas de las que él venía haciendo, y dice, o sea, perdónenme porque yo acepto que les he fallado, que no he sido buen hijo, no, eso fue mejor dicho. Y el cambio que ha tenido, no. O sea, Dios tocó el corazón de su sí. Y él dijo una palabra clave cuando dio el último, o sea, él fue el último que dio el testimonio, él dio una palabra clave, que él dijo, Dios existe. Y yo me quedé como que, Dios existe. Como que eso en la cabeza, Dios existe, Dios existe. Pero, ¿cómo? Pero él realmente ya lo había vivido, ¿sí? Entonces, yo traté como de preguntarle, y él me decía, no, papá, es que no es salir, o sea, no es solo ir a una iglesia a rezar, no es pasar por una iglesia y echarse la cruz, no es ser uno bueno con todo mundo. Dijo, eso no es decir que usted es cristiano, eso no es decir hablar con Dios. Dijo, hablar con Dios es otra cosa, papá. Y yo me quedé como que, huy, allá que le hicieron, ¿sí? Impresionado de la forma de él. Pero a mí me tenían la otra sorpresa, que era que yo tenía que asistir, porque eso era en caena. Fue mi hijo, ahora va usted. Al retiro, al retiro. Al retiro, sí. Ahora va usted al retiro, y yo como que, ¿y yo por qué? Si es que yo no, yo no, o sea, como dicen, ¿por qué te voy a dar tu plato? Yo soy bueno. Sí, yo soy bueno, yo no tomo, yo no salgo, yo, pues, me consideraba un buen marido, buen esposo, esto, buen hijo con mi mamá, buen papá. ¿Sí? Yo decía, ¿a mí por qué me van a mandar? Le dije, pues, me dijo que vaya, porque estaba como encarrilado, ¿sí? Le dije, ¿pero yo? ¿Yo a qué voy? Y me dijeron, no, va usted. Yo, pues, bueno, yo voy. A ver, pero yo en la mentecita decía, la palabra de mi hijo se me quedó mucho en la mente. Dios existe. Y, pues, créanme que después de que viví el retiro de hombres, puedo certificar que Dios está vivo. Que Dios existe. Que Dios está vivo y que Dios siempre está ahí para uno en los momentos buenos y no tan buenos. No tan buenos, sí. Que cuando uno cree que no está es porque lo llevan en los brazos. Pero qué bueno. Darwin y Claudia, ya al ver a su hijo hablando de esas maravillas, de porque le sorprenden. De a uno, ¿no? Sí. Pero mi hijo nunca hablaba de Dios. Es. Y que mi hijo, porque es de valientes, porque solo los valientes que tienen a Dios en su corazón piden perdón. Sí. Porque uno, lo han enseñado de que uno es el macho cabrido y que uno no le debe poder pedir perdón a los hijos, que no le puede pedir perdón a la esposa cuando uno se ha equivocado. Y ver a su hijo pidiéndoles perdón es solamente de valientes y de personas que han abierto totalmente su corazón a Dios. Esa experiencia, ¿qué les marcó? O sea, de ahí para acá fuéndenos. Como que ahí sí. O sea, nos acercamos más, estamos más unidos, dialogamos más. Hay mejor convivencia. Entonces, ahí vamos en el proceso todos, porque eso es un trabajo en equipo. ¿Y Adán? Lo mismo, lo mismo, porque eso es, como le digo, eso es, o sea, estar uno en familia en las cosas de Dios, eso es, qué mejor dicho. Familia. O sea, lo mejor, lo mejor que hay en el mundo. Dice el Padre Alejo y muchos sacerdotes que familia, que ahora unida, permanece unida. Permanece unida. Y súper importante que, oiga, tenemos que traer a su hijo al programa. Tenemos que traer a su hijo al programa porque nos cuenta esa historia de vida y cómo llega a su hogar y solo ustedes, como Padre, al verlo allá transformado. Y lo dijo Darwin ahora. Y lo dice el Evangelio. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sí. Muchos pueden ir al retiro y siguen siendo los mismos, pero lo que le decía a su amado esposo ahora, Dios sabía que lo necesitaba y puso a las personas exactas para que su hijo fuera a hacer el retiro y transformaran sus vidas también, ¿no? Sí, sí, porque todo empezó ahí, a raíz de. Porque nosotros ya no encontramos como, ya la solución, ¿qué le hacemos? Ya le decíamos, ya le hablábamos, ya le hacíamos de todo y él no. No, 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 nada. Entonces ya, la última acción era esa. O sea, que vaya allá a ver qué, qué hace él, qué aprende, qué evoluciona. Y no, ¿para qué? Súper, súper. Y Darwin, usted ahora con su experiencia, su transformación, porque veo a Claudio hablando con una emoción impresionante de ver un esposo nuevo, de un hombre nuevo, de una relación nueva también en el hogar. Sí. ¿Y cómo se ha sentido? Pues, no, yo me he sentido, o sea, pues venía sintiéndome bien, pero ahorita con las cosas de Dios, eso es otro, como que se dice otro caminar. Aunque, como le digo, yo siempre he sido respetuoso, a mí me conocen mucha gente por mi carisma y por lo respetuoso que siempre he sido. Y el ejemplo que siempre he dado como amigo, como futbolista, como donde me conocen, en mi trabajo. Y pues ahorita tener un, o sea, como vimos al principio, primero era juego y último Dios. Y ahorita es al revés, se invirtió. Primero Dios y después el juego. Y para todo está su tiempo, pero el primer tiempo que uno tiene que dedicarle es a Dios. Y de ahí para adelante, pues... La familia. La familia. Y después ya las cosas de la vida, ¿no? Sí. Claudia, al ver estos dos hombres nuevos, ¿usted qué dijo? No, no. Al verlos y saber que tenía dos seres humanos totalmente cambiados, gracias a la misericordia de Dios y lo que venimos hablando, que Dios sabía en el momento que era para los dos, ¿cierto? Para los dos hombres de la casa, porque el otro es menor. Sí. ¿Usted qué dijo Dios? Dios escuchó mis oraciones. ¿Dios escuchó sus oraciones en silencio? Sí. No. Feliz, feliz porque de verdad se ve el cambio. Se ve el cambio en los dos. Súper. De verdad que lo recomienda uno. Bueno, señores televidentes, ¿por qué Brian dice que primero fue el hijo, después él y ahora su esposa? Porque aquí la amada esposa, Claudia, hace muy pocos días o unas semanas hizo su retiro de magos parejas y ahora le voy a preguntar a Darwin, perdón, ¿cómo la ve? ¿Ve una mujer diferente? ¿Una mujer totalmente cambiada? O como le dicen a uno, oiga, lo veo diferente, su cara ya cambió, ya no es ese ogro, sino ahora la... ¿Cómo la ha visto? No, la he visto bien cambiada, pues que el que entra a las cosas de Dios obviamente se ve reflejado en su rostro, ¿sí? Entonces, la he visto muy, muy cambiada en su rostro de felicidad, ¿sí? La felicidad porque estamos en... estamos más unidos, estamos en el camino de Dios, entonces eso es lo importante. Y ella nunca, siempre fue una... una buena mujer, una buena mamá, una buena amiga, pero ya ahorita lo que hizo el retiro de mujeres, pues se le ve el cambio del rostro de felicidad, pero porque uno sabe que Dios es felicidad. Dios existe, le decía a su hijo. Y como dice, Dios existe, y esa es la transformación de uno, porque a uno le dicen, usted sigue saliendo igual, entonces todo el mundo piensa que uno va a salir con... Santo. ...camisa larga, con corbata, y la Biblia de la mano, no, no sale lo mismo, pero las cosas de Dios lo transforman a una felicidad rotunda por dentro. Ustedes recuerdan lo que dice el Padre Alejo en la Eucaristía allá el domingo, cuando va finalizando la Eucaristía, Él dice, el mundo sigue allá. El mundo que ustedes dejaron hace tres días acá sigue allá, hasta con más dificultades, los problemas siguen siendo los mismos, pero los que cambiaron fueron ustedes. Sí, sí, exacto. Los que se transformaron fueron ustedes y van a ver el mundo ahora diferente, como le está diciendo, como le está diciendo Claudia, que el hogar ya es diferente, que ustedes como pareja son diferentes, sus hijos y su hijo menor, ¿cómo los ven? ¿Qué le dice su hijo menor? Él es feliz de vernos, de ver el cambio, lo uno es el cambio del hermano, porque él era uno, él es muy pegado al hermano, él era hermano Jalía y si no llegaba, él le entraba a la farm, mamá llámelo, mamá, ¿dónde está? Ya viene, ya va a llegar, entonces él sí es, por todos, no llegan y él empieza. Y de verlo ahorita, que ya llega temprano, que ya es juicioso, que está en la casa, que ya al menos le habla, porque con ellos peleaban mucho, entonces ahorita ya él tiene más paciencia con él, ya les, le habla mejor, entonces ya hay mejor convivencia también entre ellos dos. Qué bueno, ¿y usted como papá? ¿Cómo ven el tema de sus hijos? ¿Cómo lo ven? No, yo lo veo, pues ahorita, como le digo, darle muchas gracias a Dios y sobre todo, pues a mi hermana y a mi compadre, que fueron los que... ¿Y cómo se llaman? Demos un agradecimiento también, porque... Pues ella es muy particular, digamos mi compadre también son... Esa es una pareja espectacular. ¿Y cómo se llama su compadre? Mi compadre esto, Jairo Carvajal. ¿Y su comadre? Y mi comadre hermana, eso es algo mejor dicho, ella se llama Sandra Viviana, para Jaspico. Pero mire que fueron Darwin, fueron los... Los angelitos. Los angelitos. Los angelitos. Las personas que pone Dios en el camino para que uno... Diga, venga, por allá no es, es por acá. Por acá, sí. Exactamente. Ellos son... No. Digo, no hay explicaciones para... para esa pareja. Para definirlos. De compadres, de hermanas. Son ángeles que pone Dios en el camino de uno. ¿Cómo ve sus amigos y sus amigas nuevas? Porque uno tiene amigos y lo tocaba ahora. Darwin, su amado esposo, hace unos minutos atrás que en el tema del fútbol Darwin, que en el tema del fútbol se manejan muchas situaciones, ¿no? Sí. Como lo dicen popularmente aquí en Santander, la recochita de fútbol, el picadito de fútbol, en otras regiones lo dicen así, pero ese picadito, esa recochita de fútbol, termina echando cervecita, no una, sino dos o tres o cuatro, y la recochita de fútbol, que era de dos horas, terminó en ocho horas, y la esposa en la casa esperándolo a uno, y el amigo que le dice, eso, que se acaba de salir para su casa. ¿Ahora siente que encontraron buenos amigos? Pues yo en el trámite de fútbol, siempre he sido futbolero, pero como le digo, yo casi nunca he tomado y casi nunca he sido de esos amigos de bebida, pues en mi juventud sí, pero en un lapso, como le digo, de mi etapa, que decidí esto, ya convivir con ella y con mi hijo mayor, yo dejé todo eso atrás, ¿sí? Yo ya era fútbol, iba y jugaba, y para mi casa. Entonces, por eso le digo, ese es el ejemplo que yo he dado, la admiración que yo he dado de mis amigos, ¿sí? entonces, pues en ese, en ese, como, como en ese pedacito de, 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 del licor, como que llaman, como que no iba conmigo, me quedaba, compartía un poquito y yo decía, no, me voy porque es que me espera mi familia, y, y ya. Y entonces, digamos, los domingos, siempre llamamos Eucaristías, de temprano, seis de la mañana, como para, bueno, hablamos con Dios, ya que de ahí para adelante, lo que es, las cosas, que se, podamos, esto, hacer en el transcurso del domingo, siempre cogíamos como, como esa misa, hasta que apareció lo de Maús, y, ay, que ahí, misa de once de alabanza, ay, pues vamos a una misa, a ver, cuando uno, tan chévere, bonito, uno como que, se contagia, se contagia a uno, de eso, mire, tal, y, y ya comenzó todo eso, a pasar como a un segundo plano, si. Claudia, y, antes de tú hacer el retiro, pues ya, tu amado esposo y tu hijo habían, habían hecho el retiro, cuando usted los dio alabando a Dios allá, en, en la Eucaristía de Recibimientos, ¿tú qué pensaste? No, muy bonito, porque, pues, nosotros íbamos a la Eucaristía, a mí sí me gusta, yo, pues yo, nosotros de ahí, donde íbamos a la Eucaristía, pues yo lo hacía, pero ellos eran así, sentados, y solo miraban, su esposo y su hijo, y ya verlo uno allá, decía, qué hermoso, porque esa alabanza es, dejarse contagiar, de verdad, de, 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 alabar a Dios, es, es único, y estando allá, en, en el, ejemplo, él, pues, mejor aún. Qué rico verlo, transformado, primero que todo, a su hijo, y lo decía, a su amado esposo, no, no era, un ex, un tipo que, tratara mal, ni que tuviera excesos, pero sí le faltaba, abrirle su corazón, a Dios, y recibirlo, y llevarlo, a su hogar, y lo decía, no es que, el hecho de, de hacer el retiro, no es que uno salga santo, porque muchas personas, empiezan, a señalarla, a señalarlos, o a señalarnos, porque oiga, es que usted mira, porque usted hizo el retiro, no, lo dijo, yo no salgo, ni con corbata, ni con la Biblia, yo sigo siendo el mismo, lo que pasa, es que reflejo a Dios, ahora en mi vida, sus amigos, que le dicen ahora, sobre todo usted, que estaba en el medio, en el medio, de fútbol, aquí en el municipio, y no me imagino, en el departamento, y nos decía ahora, que tantos amigos, que lo conocen, que le dicen ahora, no, ellos, o sea, ellos, impresionados, porque como le digo, yo siempre fui, un amigo, eh, como de respeto, ¿sí? de eso, y al verme, así transformado, me dicen, eh, oiga Darwin, ¿y eso qué es? O sea, ¿qué pertenece? Ahora se convirtió, ahora, sí, lo dicen, no en broma, sino que, tan bonito, eso que es, entonces uno les explica, y ellos, le dicen a uno, tranquilo, ellos le dicen, bonito, uno asistir, entonces, ahí es donde, va la uno, y le dice, sí, eso créame, que si uno, dicen, si es el cambio, suyo, que usted no toma, no, mejor dicho, como dice, no toma, no fuma, ni baile apretado, entonces, esto, ¿cómo será, el cambio hacia uno? Entonces, el ejemplo, que uno da, y uno transmite, después de, de pertenecer, y de ir a, a un retiro espiritual, es muy bonito, hacia los, hacia los amigos de uno, y hay muchos, muchos, que me han preguntado, y que quieren asistir. Qué bueno, ¿y a Claudia, le pasa lo mismo? Sí, a mí me han visto también. Sus compañeros de trabajo, sí, sus amigas, sí, también. ¿Qué le dicen? No, ellos, o sea, sí, pues, yo cambié, pues, pero, y eso les motiva a ellos, como lo que él dice, ¿qué hacen allá? El cambio que uno tiene, y hay muchas personas, que verdad, necesitan, y yo que todos necesitamos, ese encuentro con él, para cambiar muchas cosas, y es bonito, escucha gente, yo quiero ir, yo quiero asistir, yo quiero también, como, tener ese cambio, abrir mi corazón a Dios, y, y vivir como esa experiencia, y eso que, lo que uno dice, y eso que uno no cuenta mayor cosa, lo que, porque no se puede, pero el reflejo, lo que, lo que uno ve, de lo que ellos ven en uno, los motiva a ellos, a, a querer hacerlo, y a querer asistir también. Pero que mire, que, que maravilloso Darwin y Claudia, y a eso estamos llamados todos, ¿no? Hacer luz, porque, ustedes, en este momento, sus amigos, sus compañeros de trabajo, lo están viendo, y están viendo, al Darwin, el mismo de siempre, a Claudia, la misma de siempre, pero con una mirada, y con unos aspectos, totalmente diferentes, al que conocían, de pronto, con un buen consejo, ¿cierto? Porque, decían, nuestros hermanitos, en la fe de Maús, que un amigo, de Maús, le dice a uno, en ocasiones, lo que uno no quiere escuchar, cuando uno la está embarrando, y va y le pide el consejo a otro amigo, que no esté, o que no le haya abierto el corazón a Dios, pues le da un consejo a uno del mundo, en cambio, un hermanito, o una hermanita de Maús, y usted está, como male, ese, venga hermano, así no es, vaya de rodillas, píale a Dios, sabiduría, para que pueda solucionar sus problemas, y en estos momentos, de que ustedes, están siendo luz para, primero, para su hogar, que es maravilloso, segundo, no solo para su hogar, porque mire todo lo que viene detrás, su mamá, su mamá, sus hermanos, sus amigos, su familia, los que los conocen, y ahora los que los van a ver a nivel mundial, en las redes sociales, y en nuestro canal, y que los han visto, van a decir, oiga, yo quiero un poquito, de lo que ellos están viviendo, de esa experiencia tan maravillosa, que tocó sus corazones, que tocó sus vidas, y que hoy, gracias a Dios, son esa luz, para aquellos, padres, y para aquellos amigos, que nosotros, realmente, en ocasiones, hacemos a un lado, Darwin, usted siente que Dios, hace tiempo lo estaba llamando, sí, sí, porque, como le digo, siempre repito, y repito lo mismo, o sea, yo nunca, yo siempre fui creyente, mas no dejaba de entrar a Dios en mi corazón, entonces, como le digo, pues, mi mamá católica, mi papá católico, íbamos a misa, pues, normal, pero ya cuando él le dice a uno, venga, que te necesito, y usted, acudía a ese llamado, como decimos por ahí, y es cosa seria, es cosa seria, y por qué cosa seria, es decirle a Dios, aquí estoy, exacto, o sea, por eso le digo, o sea, es cosa seria, porque eso no es un juego, eso no es, ay, como lo llama la mamá, venga, venga, que ya, ya voy, y usted va, no, ya cuando mi Diosito lo llama a usted, para seguir el camino de mi Dios, es donde encuentra uno la felicidad total, por eso le digo, es cosa seria, y eso nos lo dijeron en, en una, en un encuentro que tuvimos, en una, después tenemos unas reuniones, y, y nos dieron una charla, y no me acuerdo el nombre de, del, 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 del conferencista, del conferencista, pero nos dijeron, eso nos dijeron, dijo, el que sigue el camino de Dios, no sabe lo que le espera, pero no es en sustos, sino en bendiciones, yo, yo, yo recuerdo, yo recuerdo también, que, que decía, que servirle a Dios no es fácil, exactamente, servirle a Dios no es fácil, porque es un camino, de, de, de muchas, de muchas situaciones, porque cuando uno decide, servirle a Dios, en ocasiones, hay, cosas en la vida, que empiezan como a aparecer, y uno dice, ven, que está pasando acá, y empieza uno a fortalecer, más su fe en Dios, que antes decía, oiga, le pasó un problema a uno, y uno se echaba a morir, y ahora con Dios dice, oiga, venga, voy a, voy a doblar rodilla, voy a pedirle a Dios, que me ilumine, y que sepa, Él, cómo orientarme, pero su experiencia, como padres, ahora, como pareja, como hijos, que también son ustedes los dos, y esa luz que hoy Dios ha llevado, a sus hogares, en su experiencia de vida, Darwin, y Claudia, ustedes, si miran hacia atrás, les gustaría, decir, oiga, a mí me gustaría, que esta persona, venga a vivir una experiencia, sí, sí me gustaría, sí, claro, alguna persona, que diga, oiga, o, o esa persona, que, que muchos amigos nuestros, ¿no? Muchos amigos nuestros, que uno voltea a mirarse atrás, y dice, que qué tristeza, que está en el mundo de las drogas, qué tristeza, que no lleva a un hogar feliz, ustedes, a esos padres, a esos amigos, Darwin hoy con su experiencia de vida, y Claudia hoy con su experiencia de vida, ¿qué les dirían? ¿Qué les dirían a ese amigo que lo ve de pronto hoy, a darme, oiga, mire Darwin, ese era el que yo conocí, o esa no era la Claudia que conocí, mire esa pareja tan bonita que son ahora, o a sus vecinos, ¿qué les diría Darwin a usted, a esos amigos que se quedaron por allá en el mundo, y que hoy usted, siendo luz para muchas personas, y Claudia también para sus, para muchas amigas y personas, y compañeros de trabajo, y como padres ahora, que son para sus hijos y para sus familias, usted qué le diría a esos amigos, a esos amigos que se quedó por allá atrás, y que hoy usted está con un Dios en su corazón, que le abrió las puertas al camino de Dios, y que hoy está sirviéndole a Dios, porque el que lo vea, en una eucaristía, la banda dice a usted, ¿qué le pasó? Está loco, porque a muchos, a muchos nos ha pasado, usted se volvió loco, este que tomaba cerveza, mira aquel que era un mujeriego, aquel que era un yo no sé qué, o mire esto, o mire aquello, porque nosotros generalmente señalamos mucho, señalamos muchísimo, y no vemos las cosas maravillosas, Darwin, y usted qué le diría a todos sus amigos, que seguir a Dios, seguir a Dios, porque Dios es el único que lo puede salvar a uno de muchas cosas, y qué bonito, pues mi parte, decirle a todos mis amigos, venga, sigan, sigan este camino, el camino de Dios, no es que uno, o sea, si uno pudiese por uno mismo cambiar a mis amigos, en un abrir y cerrarle ojos, créanme que lo haría, pero el consejo que yo les doy es seguir, seguir a Dios sobre todas las cosas, orar mucho, orar, orar, que le llegara el momento, y les llegará el llamado, porque lo que aprendí en Maús, es que las cosas, y el tiempo de Dios es perfecto, entonces, a ellos les llegará la hora, pero, tienen que, el llamado, escuchar el llamado de Dios, porque a muchos Darwin, de pronto les está tocando, y a todos les toca, siempre, él está ahí, él está ahí todos los días tocando, tocando, pero, hay que abrirle la puertica, como se dicen por ahí, hay que abrirle, si usted le abre la puerta, usted es el llamado, a seguir a Dios, el llamado de él, dejar que él entre en nuestros corazones, y Claudia, ustedes, a todas las amigas, o a todas las compañeras de colegio, que los, que los vieron hace muchos años, siendo padres muy jóvenes, y hoy viene una Claudia, y un Darwin diferente, yo veo a Claudia Darwin, con todo el respeto, una mujer carga de tanta felicidad, porque, porque Dios, a pesar de que, y ustedes estaban ahí alrededor de él, no lo habían dejado entrar a su hogar, pero Claudia, sí, orando, pidiéndole, por su hijo, por la transformación de su hijo, por su hogar, y hoy tiene un hogar muy bendecido, por Dios, y, y radia felicidad, porque, lo dijo ahora, hace unos minutos atrás, Dios escuchó mis oraciones, Dios me escuchó a mí, y escuchó que, que lo que yo le pedía, era de corazón, y mira, él le entregó un hogar, él me dio, pero ahora se lo está, bendiciéndome mucho más, no, primeramente, darle gracias a Dios, porque él fue el que hizo todo, él fue el que, lo que, escuchó mis oraciones, pero, empezó a trabajar ahí, primero con mi hijo, después con él, y no, yo agradecía, feliz, después ya conmigo, porque yo también tenía que sanar muchas cosas, yo venía cargando todo, de él, de mi hijo, y yo venía con un estrés acumulado, le doy gracias a él, porque, descansé, descargué todo eso, por eso es que me siento así ya, descansada, me quité esa carga encima, y ese es el cambio que él ha tenido en mi hogar, en mis hijos, con él, conmigo, entonces eso, eso es lo que la gente ve, que yo ya, o sea, descargué eso, porque yo venía con un estrés, más que todo con mi hijo, yo era pendiente de él, que yo lo llamaba, que yo encima de él, entonces, yo sentía que, ya ahorita es que, yo lo saturaba mucho a él, entonces ya ahorita no, ya, Dios mío, que sea usted cuidándolo, protegiéndolo, llevelo con bien, tráigalo con bien, y ya se lo entregó a usted, entonces, ya la gente ve eso en uno, que ya, pero usted ya no está, ya, por lo menos en mi trabajo, ya, he mejorado mucho también, porque todo eso, cargaba mucho, entonces, y el hecho uno, yo atiendo gente, atiendo servicio al cliente, entonces, la gente también ve, ese cambio, ese reflejo, entonces, y mis amigos, pues claro, aún más, entonces, yo sé que hay muchos, que, que quieren asistir, y, pues, ojalá uno pueda, ser una luz, en ese camino de ellos, porque también lo necesitan, y uno sabe que, que hay mucha gente, que lo necesita, que necesitamos de Dios, un consejo para esos hogares, para esos hogares, que hoy están, en picada, que no han querido levantarla, su mirada al cielo, y poner en sus brazos, en los brazos de Dios, sus hogares, a esos hogares, o a esos padres, o a esas madres, que están, desesperadas, por sus hijos, por las situaciones, que pronto, muchos han pasado, que consejo nos darían, Darwin y Claudia, es orar, orar mucho, pero no orar por orar, sino orar de corazón, sobre todo, es eso, o sea, no es, arrodillarme, porque me vean arrodillado, no, si hay que inclinarse, y arrodillarse, ante Dios, háganlo, por su hogar, por su familia, por su esposo, por su hijo, por su madre, por cualquier cosa, oren, oren mucho, que Dios escucha las oraciones, de cada uno de nosotros. Pues, yo, pues, igualmente, hay que orar mucho, hay que hablar, hablar con él, en ocasiones, uno, pues, tiene sus peleas con él, como todo, pero es bueno, porque es un momento, de él, de uno poder expresar a él, cómo se siente, qué quiere, qué necesita, cómo, entonces, es hablar con él, es orar, hablar con él, y, por lo menos ahorita, que ya viene ahorita, el retiro de jóvenes, a muchas, a muchas mamitas y papitos, que están pasando por circunstancias, igual, parecidas a las de nosotros, con, con nuestros hijos, en la etapa de adolescencia, de crecimiento, de rebeldía, pues, el que pueda, confiando en Dios, pues, que lo pueda, escribir y asistir al retiro, se dé una bendición. Claudia Daru, muchas gracias, de verdad, infinitas gracias, a ustedes los dos, por venir a contarnos su historia, de vida primero, y su historia de amor en Cristo, y en Dios, y en la Santísima Virgen, que, que ha, que los ha llenado, de muchas bendiciones, y que el Espíritu Santo, hoy está tocando sus hogares, su hogar, sus trabajos, a sus hijos, y que, solo en él, y lo decía Daru en la hora, solo en él, orando de corazón, pidiéndole realmente, a Dios, que transforme nuestras vidas, y nuestros hogares, de verdad, infinitamente, muchas gracias. A usted, por su invitación. Gracias, a usted por la invitación. No, muchas gracias, señores televidentes, que de verdad, para nosotros, dos valientes, que tuvieron dificultades, con sus hijos, con su hijo mayor, que pidieron, Claudia, de rodillas, pidiéndole a Dios, por su hogar, y hoy le entregó Dios, un hogar nuevo, un hombre nuevo, una mujer nueva, le entregó a Darwin también, y hoy tienen una familia, muy bendecida por Dios. Agradecidos con ustedes, que Dios los siga, llenando de muchas bendiciones, y queremos dejarlos, con una sorpresa, este hombre, que tenemos aquí, pues le pidió matrimonio a Claudia, vamos a dejarlo con unas pequeñas imágenes, porque Darwin, después de, de todo esto que nos ha contado, de toda la experiencia de Dios, en su corazón, pues le dijo, a esta mujer, que llevan, 23 años de relación, le dijo, ¿quieres ser mi esposa? Porque sentió el llamado también de Dios, porque Dios transforma vidas, Dios transforma hogares, y aún van a recibir su sacramento, del matrimonio, pues muchos más bendecidos, los dejamos con este video, que Dios los siga bendiciendo, y nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!